Hey guacho, te quedaste manijola, acá se jala, se jala piola Palmas arriba, palmas ahora, estás escuchando, se jala piola Con sentimiento para las pibas mi doleras Yo te vengo a enseñar, este groncito es para llenar Junto con los pibes vamos a jeder, junto con los pibes vamos a jalar Yo te vengo a enseñar, este groncito es para llenar Junto con los pibes vamos a jeder, junto con los pibes vamos a jalar Y las pibas Están todas re pegan, así no para relajar Me tarata, me tarata y yo quiero citar Están todas respegadas y no para tu cara Me tarata, me tarata y yo quiero citar Sube a esta mijale que te va a gustar El mundo me da vuelta la capa para allá Sube a esta mijale que te va a gustar Me damos respegadas y no podemos más Y las manos para adelante Ya para allá, ya para allá Levanta las manos y el regalo quiere estar Se cala, piola Palmas arriba, palmas ahora Vengas escuchando, vengas a la piel Conrecimiento para la pila milonera Yo te vengo a enseñar Este miloncito es para llenar Junto con los pibes vamos a querer Junto con los pibes vamos a ganar Junto con los pibes vamos a jalar Y las pibas Están todas respegadas y no para tu cara Me tarata, me tarata y yo quiero citar Están todas respegadas y no para tu cara Me tarata, me tarata y yo quiero citar Sube a esta mijale que te va a gustar El mundo me da vuelta la capa para allá Sube a esta mijale que te va a gustar Me damos respegadas y no podemos más Y las manos para donde Ya para allá, ya para allá Levanta las manos y el regalo quiere estar Se cala, piola ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!